Aquí ya está la artista que te hace bailar, la artista que te hace gozar, solterita, 100% peruana. Ella es la voz juvenil de la baililía chumbivilcana, papicha corazón. Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Y a la ñahuelo nareja, ¿qué es lo que está pasando? Un saludo de Chumdi Vilcas En la mandolina, Diego Albirón Batallanos En la primera guitarra, Vildor Molina Lima Y en la segunda guitarra, Florencio Huancahuili Vamos por nuestra tierra, Chumdi Vilcas Así, así, así ¡Esa se ve! ¡Esa se ve! ¡Esa se ve! ¡Qué bonito, qué bonito! Voyini ya, Voyini ya, Voyini ya, Voyini ya Tierra brava, tierra de grandes tradiciones Como la bailía, es nuestra tierra de chumbilcas Causa Chuncusco, hoy siempre con mamicha corazón Causa Chuncusco, hoy siempre con mamicha Causa Chuncusco, hoy siempre con mamicha Fuertito y ladito ya señores Eso va a ser el mejor